Aquí seguimos, en el anterior vídeo me colé uno, no vamos por el 6-7, vamos por el 6-6, el que acaba de hacer el 6-5, así que vamos a empezar, no hay nada, y es que si dos cosas que tocar voy directo. Bueno, no creo que haya nada por el perdido, así que nos vamos ya al 6-6. Vamos a ver cómo se nos da. Escalar a la fortaleza viva. Por ahí veo algo. Vamos a ver si podemos... Ah, no, son... Ostras, pues estaba escondido, podría haber sido algo más serio. Me tengo que acostumbrar a matar a los bichos primero, y luego... Preguntar. Vale. Vamos a ver por dónde tiro ahora. Vale, he visto un camino alternativo a la izquierda, que es por dónde vamos a ir, pero voy a subir por aquí y voy a verlo. Ahí está. Madre mía, es que hay muchísimo por dónde ir. Muchísimos caminos. No tengo muy claro por dónde tirar, para intentar conseguirlo todo. Vale, vale, vale. Una estrella. Vamos a ver la primera. Perfecto. Desde aquí lo veo todo más borroso... Así, si no consigo ver nada. Continuamos. Vale, a lo mejor con el bicho este podremos ver mucho mejor. Vale, la bandera. Veo una estrella justo abajo. Veo ahí arriba, que también está la pegatina esta. Y veo el cubilete ahí, que tendrá la segunda estrella. Hemos visto el cubo aquí arriba. Bueno, esto con... Esto con el gato está hecho, ¿eh? La verdad es que está bien que haya un muñequito por allí, que te indique... No que te indique, sino que tengas una vista panorámica así, más o menos, de... De cómo está la pantalla. Porque... Desde ahí puede ver... Puede ver bastante, ¿eh? Vamos, con un vistazo hemos visto las dos estrellas y... Y el sello. Otra cosa es que lo consigamos, pero bueno. Vamos a ver si lo hacemos ahora. Hemos visto la estrella más arriba. Vamos a venir por aquí. Vaya, yo que no me quería complicar mucho. Vamos a ver. Vale. Pues al lío. Yo creo que con esto ya podemos escalar, ¿no? Venga. Nuevo boloncho. No sé si te lleva a algún sitio. Porque como ha reventado ahí... La estrella tiene que estar muy cerca. Aquí está. Vale. Nos queda el sello que lo había visto prácticamente aquí. Así que, ¿verdad? Aquí a la izquierda. Lo había visto. Aquí está. Está haciendo la lío. Perfecto. Con esto ya lo tenemos todo. Pantalla chula también. Bastante buena. Nos va quedando menos. 160 ya. La última pantalla antes del castillo. Eso para el siguiente vídeo. De hecho. Todo. X